La novia de la rana René es uno de los personajes más carismáticos y fashionistas del show de los Muppets Chiqui Rivera compartió una fotografía la semana pasada en Instagram que hasta el día de hoy sigue en el ojo del huracán debido a la reacción del público en torno a su apariencia y el tamaño de su trasero. La imagen la ha llenado de un sinfín de halagos, pero algunos terminaron hablando de Miss Chiqui. El usuario escribió arroba el enel y escribió, me recuerda el camerino de Miss Chiqui, igualita carcajada carcajada carcajada. En una primera instancia este habla del camerino, el espacio en el que se generó la fotografía, pero luego cerra su escrito con la palabra, igualita, con la que aparentemente compara a la hija de Jenny Rivera con el famoso personaje del show de los Muppets, Miss Chiqui. Recientemente la cantante también tuvo que salir en defensa de su trasero, ya que algunos empezaron a especular sobre el tamaño de este haciendo entender que tal vez era falso. Y ante los señalamientos la hija de Jenny Rivera explotó y dijo que le gustaría hacer un desnudo con tal de probar que sus curvas son reales. Se somete, pero muchos también recalcan en sus comentarios que en la actualidad hay una exhibición desinhibida de traseros en las redes sociales, por parte de varias famosas. Así se lo manifestó a Roba Blanca 9805 al comentar, lo que sucede Chiqui Sescu ahora hay una exhibición de traseros. Competencia de traseros, eso no va con mujeres talentosa. El talento no es mostrar un trasero. A continuación les compartimos algunos de los comentarios más jocosos que ha recibido la primera fotografía compartida en esta nota, la que también suscitó la comparación con Miss Piggy. Javier Amarós Javier Amarós That boot is normal In a chubby girl Barra baja Martin Barra baja 9876 Cara sonriente La mejor chiquis Hermosa como siempre Cara sonriente Cara sonriente Cara sonriente Y las mejores Hurra hurra Lindas Toda tu corazón Palpitante Y barra baja Retaselso David Hernández Mendoza Bellísimo Trasero David Vieira Alcalá Chulada de mujer La neta Compazón Y barra baja 5,7 Bachata Jorge Que su laso Miga Lengua Juan García 2655 Nice Booty Messi 6840 Ojos Fuego Fuego Ojos Nalga En Dios Polanskita Esta como fuera de onda Esta foto Jajajajajaja José Lincano Arrebata en Instagram con un diminuto bikini café que remarca sus atrevidas curvas Hija de Mirka de Llanos Candente y desde el agua La nueva picardía de Alexa de Llanos Entre encaje y satén Araceli Arámbula no se muerde la lengua y le envía un fuerte mensaje a Luis Miguel